Os voy a explicar en qué consiste esta consulta o esta unidad llamada consulta de la vulva. También se puede denominar dermatología íntima o dermatología ginecológica porque en ella lo que estudiamos o lo que vemos son sobre todo patologías o enfermedades de la piel y de las mucosas que afectan a toda la zona genital externa, toda la zona de la vulva. Este tipo de consulta no es habitual, pero la hemos montado por una necesidad de estas mujeres que van dando bandazos de un médico a otro, poniéndose en diferentes tratamientos sin dar un diagnóstico muy concreto. Y es por eso que hemos querido estudiar de forma más precisa, más específica este tipo de enfermedades. ¿Qué tipo de patología podemos ver aquí? Pues desde patología o enfermedades inflamatorias como el líquen esclerotrófico, el líquen plano, diferentes enfermedades de la piel que nos afectan también en otras zonas como la psoriasis que también la vamos a ver en zona genital. Luego otras patologías como por decirlo así los tumores, están los tumores buenos, los tumores malos y aquí lo que hacemos es un poco pues estudiarlos y tratarlos si hiciese falta. Además también aquellas infecciones que podemos encontrar en esa localización que pueden ser de transmisión sexual o pueden no ser de transmisión sexual. Por eso vamos a hacer un estudio específico de cada cuadro. Y por último también estudiamos a esas mujeres embarazadas que cursan con brotes de las patologías o las enfermedades que ya tenían antes como puede ser la dermatitis, la psoriasis, hay muchos cuadros que mejoran pero hay otros que pueden empeorar. O también cuadros propios del embarazo, son enfermedades de la piel que aparecen sólo durante el embarazo y lo que hacemos es igual estudiar y tratar a estas pacientes. Como las vemos durante el embarazo también solemos tratar luego en el posparto todos aquellos problemas que tienen relacionados con la piel, con el pelo, como puede ser el melasma, el efluvio, la caída del pelo que sufren la mayoría de las mujeres tras el embarazo. Por lo tanto para resumir lo que hacemos aquí es estudiar todas las enfermedades que afectan a toda la zona genital femenina, genitales externos, sobre todo la zona de la vulva. Vemos las patologías, las enfermedades que afectan a la piel durante el embarazo y el posparto.